¿Qué le pedirías hoy a Dios? Muchas princesas al leer esta pregunta ya tienen la respuesta en su cabeza. Trae a mi esposo de regreso a casa. ¿Estás segura? ¿Realmente te sientes preparada para el regreso del esposo pródigo viniendo del país lejano y sin saber en qué circunstancias? Amadas, todos los procesos requieren un proceso de maduración para estar listas. Es como cuando plantamos un árbol para que nos den manzanas y mientras éstas se encuentran en su punto para ser arrancadas del árbol, ha tomado tiempo y acciones para ver el resultado. Preparar la tierra, plantar las semillas, regarlo, cuidarlo y esperar pacientemente el tiempo para agarrar su fruto. Así pasa con nosotras en este proceso. Nada sucede de la noche a la mañana. Se requiere superar varias etapas y para eso acudimos a Yahshua quien primero que todo busca sanarnos. Salmo 147.3. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Él nos escucha. Isaías 65.24. Les responderé antes que me llamen, cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé sus oraciones. Él nos ayuda. Isaías 41.10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu elogín. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Él nos sostiene. Salmo 54.4. Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. Dejemos que sea Él quien nos prepare para recibir todas sus promesas. Nuestra confianza debe estar enfocada en Yahshua quien nos dice que nos sanará, nos escuchará, nos ayudará y sostendrá para estar listas en todo lo nuevo que Él tiene en su propósito de bendiciones para las que lo aman y lo buscan. Salmo 62.6-8. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudida. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Yahweh. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh hija del Altísimo, confía en el Señor en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón porque Él es nuestro refugio.